Muchas personas falleciendo por el tema de lluvias, miren. Esto lo veo sobre todo en América del Norte y en América Central, mucho cuidado. Y en una parte de Asia también. ¿Dónde será el epicentro del próximo terremoto en octubre? Bienvenidos a mi canal de predicciones mundiales. Glesania, el día de hoy estamos con las predicciones de sismos y desastres naturales. Veamos qué es lo que viene para el mundo en general. Veo, lamentablemente, que va a seguir, va a continuar esto de incendios forestales. Lo veo en América Central, ahora tengan cuidado. Y sumado a esto, también como que en algunas partes lluvias también. Ahora sí, vamos a ver qué viene para el mundo. Les invito a suscribirse totalmente gratis al canal. La suscripción es totalmente gratis. Suscríbete, haz clic a la campana de notificaciones para que puedas visualizar los próximos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también les invito a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, horóscopo con glesaña. Veamos qué viene para el mundo en general. En América del Sur va a continuar haciendo frío. Veo algunas zonas donde va a caer nieve también. Y hay energía ciclónica. Algún tipo de fenómeno de estos que aparecen, ¿no? Puede ser anticiclón, algo así. No sé, pero veo fuertes vientos, vientos huracanados. En América del Sur. Y esto incrementa también los incendios forestales. Por eso es que aún continúa ardiendo en llamas algunas zonas, ¿no? En Argentina, en Perú, en Bolivia. Vamos a ver qué viene para el mundo. Veo un terremoto aquí también que viene. Ojalá que sea en el mar. Así se siente menos también. Si viene aquí, está por llegar. Veo dos huracanes. Ojalá que el otro se quede como ciclón o tormenta que aparezca así, ¿no? Porque estoy presintiendo aquí dos huracanes. Si uno en América del Norte. O sea, viene uno más. Aparte del que ha estado sucediendo. Lo veo hacia el océano Pacífico. Este otro que viene. Y aquí algo se quiere formar por la zona de Puerto Rico, Cuba, la zona del Caribe. Sí. Veo mucho oleaje. El mar va a estar muy movido. Veo una alerta de tsunami también en Asia debido a un sismo fuerte que se va a dar. Sí. Aquí como que el agua llega hasta una carretera, algo así. Sí, mira. El eclipse va a ser como que un acontecimiento también que va a mover las energías. Veo que va a estar temblando, habiendo estos desastres naturales. Es el día 2, el día 3, el día 6, el día 8, el día 12 y el día 13 y también el día 9. Sí, esos días son de desastres naturales que salen. Veo que va a estar temblando en zonas cerca al mar y también en zonas, digamos, donde está cerca de desiertos o hay zonas áridas también. Sí. Veo mucha lluvia, mucha lluvia. Vienen inundaciones para América del Norte, los tres países de América del Norte con fuertes lluvias. Y también veo en América Central, en el país, bueno, los países donde va a pasar este ciclón, huracán, esto que se está formando también. Sí, veo también aquí que vienen tres ciclones también. Sí, tres ciclones. Hay un volcán que le falta hacer erupción. En octubre es muy probable que haya erupción. Y hay tres volcanes como que van a tener mucho movimiento en los próximos días, semanas, en las próximas semanas. Sí, tres volcanes. La energía de tres, tres, tres. Tres volcanes, tres huracanes, perdón, tres ciclones. El huracán, sí, de categoría tres. Tanto el que estoy viendo en América del Norte y el de América Central. Inundaciones. Son personas subidas en cualquier cosa tratando de escapar porque el agua comienza a incrementar. Aquí vienen también inundaciones en Brasil en los próximos meses antes de finalizar el año. Veo personas, muchas personas falleciendo por el tema de lluvias, miren. Esto lo veo sobre todo en América del Norte y en América Central. Mucho cuidado. En una parte de Asia también. ¿Va a estar temblando? Sí. Sí veo esto. Aquí percibo, me parece aquí que es un sismo en el mar. De repente no lo van a sentir tanto. Veo uno de 6.9, 6.7. Al parecer es su réplica esto. Y uno de 6.3. Va a haber un terremoto. Claro, aquí dos son en Asia. Y al parecer uno es en América del Sur. Pero no pasa nada, solamente es el susto. Luego les digo qué país es. Sí, pero va a estar habiendo todo lo que tenga que ver con lluvias, inundaciones. Aún continúa. También vienen lluvias para América del Sur, pero en zonas donde no debería llover. En zonas áridas va a estar lloviendo. Sí. O sea, no en el lugar donde hay cultivos, donde se necesita la lluvia. No. O donde están los ríos para que aumente el caudal tampoco. Veo ríos secándose. Y esto, uno, que nos van a subir la tarifa del agua y de los servicios como la luz eléctrica. Y los alimentos van a encarecer. Porque también aquí los animales van a perecer bastante con esto. Sí, miren. Como que algunos días desaparecen los alimentos o cuesta un poco más porque no se dan abasto. No hay lo suficiente. Vamos a ver ahora qué viene país por país, continente por continente en los próximos días. Continuamos con América del Norte. ¿Qué viene para América del Norte en las próximas semanas en cuanto a sismos y desastres naturales? Veamos. Sí, viene un huracán más. Hay que tener precaución. Me parece que es en la zona del Océano Pacífico. Sí, nuevamente. Esto durante octubre. O sea, puede ser que se ve después del día 13 de octubre también. Pero la energía está aquí. Como que falta un ciclón. Bueno, un huracán más. Se vienen tres ciclones también. Ojalá que no se den. A veces pierden fuerza. Pero se genera un huracán un poco fuerte. Vamos a ver qué viene América del Norte. Veo como que mucha asistencia humanitaria en América del Norte. Sí. Como que muchos afectados, víctimas. No logran escapar por las lluvias. Viene la sequía América del Norte. Sí, yo esto ya les había dicho desde el año pasado. México, Estados Unidos, Cánada. Aquí en México también va a tener un problema. En lo que produce la agricultura. Sí, eso como que un poco de crecimiento en esa parte en agricultura. Esto es como que un plan aquí. Algo de la agenda 2030. Esto de incendios forestales aún los veo. Sí, en América del Norte. Pero aquí en Cánada y esta parte de México. Sí, hacia el norte veo como que incendios. Veo aquí oleaje también. Mucho cuidado al entrar al mar. A partir del día 2 de octubre. El mar muy movido. Veo demasiada lluvia que viene para América del Norte. Veo casas inundadas en Estados Unidos. Sí, porque viene un ciclón y bueno, posteriormente un huracán de categoría 3. Sí, miren, inundaciones en Estados Unidos, en México. Viene un huracán de categoría 3. Sí, viene marca categoría 3. De repente ya se ve este huracán después del día 13. Pero igual vale anticipar. Porque aquí hay una situación de que estas lluvias van a persistir. Ocasionando inundaciones. Veo también esto de incendios forestales, ya les dije. Así que, grietas, de momento como que va a parar esto. Como que no se va a hablar mucho de esto. Pero veo aquí un sismo. Sí, un sismo en América del Norte. Nada más el susto porque es de 5.5 o algo así. Pero aquí lo preocupante son las lluvias e inundaciones. O sea, por más que todavía no aparezca el próximo huracán, se va a ir como que una energía ciclónica. Es un ciclón. Y luego pasa a ser huracán de categoría 3. Sí, que va a estar afectando. Siento más que las costas del Pacífico. Sí. O sea, México y Estados Unidos afectados. Mucho cuidado. Canadá. Veamos qué viene para Canadá en las próximas semanas. Veo, sí, incendios forestales en Canadá. Y vienen lluvias también. Pero no es en la misma zona porque si no se controlaría, digamos, el incendio forestal. Parece todo dirigido. Bueno, si me sale aquí con cartas de manipulación, personas del gobierno detrás. ¿Con qué fines? Bueno, yo ya les dije que es para empresas privadas, ¿no? De distintas cosas. Si no simplemente como algunos por ahí rumorean de que sea, o sea, entonces todos seríamos millonarios. Porque si todos los países tienen gran cantidad de petróleo, como se rumorea. Eso es en algunas zonas. No en todas las partes donde están quemando. Ni en todos los países donde están quemando, están quemando porque hay petróleo en ese lugar. No, no veo eso. Mira, la carta de la muerte para Canadá. Viene un cambio. Viene un huracán. Sí, se va a sentir aquí como que una fuerza de algo. Aquí viene. Veo luto en Canadá. Sí, cartas de luto. Viene aquí un huracán. Frío un poco intenso en esa zona por donde va a pasar un huracán. Fuertes vientos. Viene un sismo de magnitud 5.5 para Canadá. Sí, y veo un huracán. O sea, el huracán al parecer inicia por el norte de México y se va en trayecto hacia arriba. Pero va a ser un huracán como que va a golpear también a Canadá. Porque me salen cartas aquí muy fuertes. Y miren, la carta de luto. Sí. Viene sequía también para Canadá, pero un poco más controlado que en Estados Unidos y México. Va a estar elevándose el precio de los alimentos en Canadá. Esa es la energía que veo. Fuertes vientos. Lluvias. Y por ahí va a pasar el huracán también. Lo siento por una parte de Canadá que va a dejar aquí destrozos y víctimas. Al parecer no se dan cuenta de que viene un huracán. Y ese sismo de 5.5 junto con incendios forestales que viene para Canadá. Sur de México. ¿Qué viene para el sur de México? Veamos en cuanto a sismos, desastres naturales. Veo que en la parte del sur de México inicia como un ciclón en esa parte. Pero más se va a sentir el huracán de categoría 3 en el centro y norte de México. Veo daños en las casas. Sí. Pero en el sur de México, en la zona del océano Pacífico, es donde va a ser este próximo huracán de categoría 3. Sí, miren. Va a dejar víctimas. Siento esto. Veo un sismo de magnitud 5.6 cerca a una costa. Probablemente en Guerrero, sí, y en Oaxaca. Fuertes lluvias que van a estar sucediendo. En el sur de México, sí, miren. Fuertes lluvias, la gente con miedo. Al parecer también inundaciones. Inundan las casas cuando esté de noche, al parecer. O sea, despiertan y está todo inundado. Viene aquí la gente muy preocupada porque se eleva el costo, el precio de los alimentos. Sí, veo aquí que se eleva. Ya les he dicho, viene sequía. Campos infértiles aquí que va a estar sucediendo en una parte de México. Veo aún todavía que está la sequía. Sí, fuerte sequía. Sale al revés esta carta. Veo aquí también incendios forestales que van a estar ocurriendo en el norte y en el sur de México. Veo esto. Sí, mira, pero es todo controlado por alguien de poder. Sí, miren, a propósito, mira, la persona que quema y que hay incendios forestales, ¿no? Alguien enviado. Mucho cuidado en el sur de México. No vayan a estar ingresando al mar. Y en todo el litoral de Dacia, el Océano Pacífico, viene... Aquí se siente más como que una energía de ciclón en el sur de México. Pero hacia el centro y norte se ve un poco más fuerte porque ya en esa parte es como que ya se convierte a huracán, ¿no? Y miren, esta carta como que va a estar haciendo frío en esa zona por el paso de este huracán. Veo un clima completamente extraño. Miren, la agricultura aquí va a perecer por esto, por los cambios, ¿no? Esa situación incontrolable de incendios, de sequía, ríos que se secan también en el sur de México. Todo esto es lo que veo y veo ese sismo de 5.6. Veo personas que salen corriendo, un susto al parecer. Se piensan que ya hay terremoto, pero no, no es un terremoto, es un sismo fuerte de 5.6 en el sur de México. América Central. ¿Qué viene para América Central en las próximas semanas? Veamos. Siento que aquí se quiere formar un huracán. Ojalá que no y se quede simplemente un ciclón o tormenta. Es en la zona del Caribe, en Puerto Rico, Cuba, esa zona. Como que avanza un poco raro ese ciclón, huracán que viene. Puede ser que el huracán, si se llegue a dar, ya se ve después del día 13. Pero siento como que finalizando esos días. ¿Qué viene para...? Aquí problema también con los cultivos. ¿Por qué es esto? Porque veo incendios forestales también en América Central. Mucho cuidado, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Veo incendios forestales ahora en estos países de América Central. Sí. Viene aquí un sismo. Sí, de 5.6. Un sismo un poco fuerte. Veo personas que salen corriendo. En América Central. Ahora les digo en qué parte. Guau, miren la energía de incendios forestales. ¿Ven? Y que afecta a los cultivos, elevan los precios. Veo un huracán probablemente. O sea, primero comienza como ciclón y luego pasa, bueno, tormenta. Y luego pasa a ser ciclón. Es en la zona del Caribe. Zona Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Sí. Veo fuertes lluvias que vienen para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. También esta zona, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Veo también inundaciones. Claro, obviamente producto del ciclón o tormenta que viene para Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Veo como que viviendas afectadas aquí que colapsan por el clima. Veo también inundaciones en El Salvador. Sí, aquí algo sucede en una parte de El Salvador y creo que son duras. Bueno, ahí en la frontera. Miren, personas del poder quemando los incendios forestales siendo pagados. Aquí las cartas son más claras para sus ambiciones, ¿no? ¿Con qué fin lo harán? Miren, pactos que ya se llevan a cabo. Vienen grietas, grietas que se van a estar viendo en Panamá. Primero eso va a comenzar en Panamá, siento esto. Se va a ver grietas antes de final de año. Algo se va a ver en Panamá. Sí, el huracán que viene probablemente sea de categoría 3. Veo aquí con las cartas. Tres fuertes lluvias. Inicia esto con fuertes lluvias. Ahora mismo, hoy día que estamos, hoy día es 26 de septiembre, estoy grabando esto. Sí, miren, gente atemorizada diciendo ojalá que pare la lluvia porque si no viene aquí un ciclón o algo. Fue como que mucho movimiento en el mar. Y más agua. Y aquí más cartas de agua. Sí, es como que está por querer formarse. Por eso les digo en octubre, durante octubre es probablemente que desaparezca su huracán. Pero ahora se va a estar dando esto de fuertes lluvias, inundaciones. Sí, esto es lo que veo para América Central. El huracán, ya les dije, probablemente esté pasando por Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Siento más afectado a Cuba. Pero igual, mucho cuidado. Continuamos con Nicaragua. ¿Qué viene para Nicaragua en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales? Veo aquí un fuerte sismo en Nicaragua de magnitud 5.6. Sí, parece que también se va a sentir en El Salvador, porque siento aquí una energía un poco mezclada. Clima frío para Nicaragua. Veo lluvias. Sí, inundaciones vienen para una parte de Nicaragua. Me parece que es más hacia el norte de Nicaragua. Sí, lluvias. Personas intentando escapar de las inundaciones. Con fuerza viene el agua a esa parte de Nicaragua, el norte. Viene un sismo también de 5.6. Me parece que es en el norte de Nicaragua, frontera con El Salvador, porque siento como que se siente en el otro país también. Sigo un poco fuerte. Y bueno, aquí una energía un poco ciclónica, ¿no? Porque en América Central va a estar toda la energía del clima terrible que ha estado sucediendo, perdón, en América del Sur, va a estar pasando en América Central. Sí, porque veo incendios forestales también. En esta zona de Nicaragua, hay una zona de Nicaragua también de incendios forestales. Si voy a estar hablando todo esto, lamentablemente veo varios desastres naturales ocurriendo en Nicaragua en octubre. Tiene un sismo, eso sí, 5.6. Al parecer se siente en otro país también, en el país vecino, en El Salvador, de 5.6. Continuamos con Puerto Rico. ¿Qué es lo que viene para Puerto Rico en cuanto a sismos y desastres naturales? Veamos. Se quiere formar un huracán, ojalá que solamente quiera en ciclón o en tormenta, pero yo veo que se quiere formar algo porque, miren, veo mucha lluvia en Puerto Rico. También problema de sequía, incendios forestales en Puerto Rico, sí. La carta de la sequía, esto va a estar afectando mundialmente. Parte del plan. Sí, miren, incendios forestales dirigidos por personas de poder. Ahí más claro tienen la energía. Veo aquí un sismo en el mar, sí, sismo en el mar, va a estar temblando por el mar cerca de Puerto Rico. Veo aquí un sismo de 5.4 para Puerto Rico y de noche al parecer, porque sale esta carta. Va a estar temblando Puerto Rico, pero veo uno de los sismos de 5.4. Miren, o sea, con más fuerza siento que esto se va a dar en Cuba. Aquí en Puerto Rico es como que inicia ese huracán su recorrido, ¿no? Sí, miren, y se va transformando en huracán. Comienza como ciclón o tormenta y luego se va transformando y va avanzando. Sí, veo incendios forestales, ese sismo de 5.4, aunque igual va a estar temblando, sismo de magnitud 4 en Puerto Rico. Y así se ve la energía. Vienen lluvias también para Puerto Rico, fuertes vientos. Y aquí inicia el ciclón, ¿no? En esta zona. América del Sur. ¿Qué viene para América del Sur en las próximas semanas en cuanto a sismos y desastres naturales? Veamos. Siento que va a haber un fuerte sismo en octubre en América del Sur. A ver, veamos en qué zona también. Va a continuar esto de los incendios forestales. Veo aquí en una parte de Colombia, Bolivia, en Perú todavía, en Chile. Lo que pasa es que viene como que una energía ciclónica, fuertes vientos y esto no ayuda, perjudica más bien. Y no en toda América del Sur, siento que en esas zonas que estén quemando haya petróleo, como por ahí se ha dicho. No veo eso. Eso lo están vendiendo para otras cosas, también no simplemente porque hay petróleo. Claro, en una parte de repente, por ejemplo, en la selva de Perú, en esa zona sí, pero también están quemando en una zona, por ejemplo, de Lima, en Perú. Y ahí en esa zona no hay petróleo. Es por otra situación, como que quieren vender ese terreno. Por ejemplo, en Perú sí se sabe que ha quebrado una petrolera, creo que es, pero no necesariamente lo están vendiendo porque hay petróleo allí o algo así. Si se están anunciando en quiebra, hay otras cosas. Miren, en América del Sur también veo esto de sequías. Viene todavía frío, va a ser por lo menos hasta la quincena de octubre. No se desabriguen, el clima va a continuar así todo opaco. En toda América del Sur esto es dirigido. Aquí algo están manipulando con el clima, obviamente. Ya les he mencionado qué es lo que hacen aquí. Y esto viene con energías del extranjero, de otro país. Una energía ciclónica aquí. Viene todavía incendios forestales. Veo un terremoto. Y este terremoto es un poco extraño porque no es en un lugar donde siempre hay sismos. Siento esto. Si un sismo fuerte, de repente en un terremoto, pero si un sismo fuerte se va a vivir. Y de noche. El susto de la gente porque va a ser de noche este sismo. Y veo incendios forestales también. Ya les dije en qué países. Lamentablemente veo aún personas perjudicadas, animales perjudicados también aquí. Daños en las viviendas por los incendios forestales. Y va a continuar esto, lamentablemente. Y veo protestas también. La gente no se va a quedar de brazos cruzados. Les veo protestando en contra de los gobiernos por los incendios forestales. Y luego los agricultores también. Porque aquí viene el tema de sequías, todo eso. Y es como que no tenemos ayuda del gobierno. Mucha gente del campo se va a estar manifestando. Esto es lo que veo. No solo en América del Sur, sino que hace poco a poco en diversos países. Pero sí aquí en América del Sur como que se van a manifestar fuerte. Incluso aquí líderes del campo también como que llevando a manifestaciones. Yo les dije con los tránsitos para quienes ven el horóscopo diario. Y van a estar aquí viendo la manera como protestar. Como que están iniciando un plan de protesta. Porque ya no aguantan tanta injusticia. Miren, campos infértiles en América del Sur. Vienen epidemias. Vienen más incendios. Y quieren justicia. Y este es el mes también como que la justicia. Queremos justicia. Sí, gente protestando en las calles. Y miren, todo con relación al campo. El cambio climático también. Veo situación de fuertes lluvias en Colombia, en Bolivia, Brasil, Argentina, Perú y Chile. Y veo, me preocupa aquí hacia el mes de octubre, he visto casas inundadas en Brasil. Hay algo que va a suceder. Veo durante el mes de octubre inundaciones en Brasil, en una zona de Chile también y en Bolivia. Como que mucha agua en lugares donde no debería llover tanto, como que en viviendas. Sí, una lluvia muy fuerte, me parece esto, wow, como que inunda las casas y las deja sin electricidad por días. Qué terrible. Y eso se va a ver mucho tanto en Bolivia como en Brasil. Pero en Brasil sí veo como que la casa completamente cubierta de agua. Qué terrible. Y esa es la situación que se va a estar viendo. Viene un terremoto aquí, pero no se asusten porque veo como que es de magnitud 6.3. Entre 5.8 a 6.3. Esa va a ser la magnitud. Pero eso va a ser un poco fuerte y de noche el susto de la gente. Por eso aquí veo como que personas despertando del susto. Esto es lo que viene para América del Sur. ¿Qué viene para Colombia? Veamos qué viene para Colombia en los próximos días, semanas. Veo en una zona de Colombia incendios forestales también. Tienen como que fuertes vientos y eso no ayuda cuando hay incendios forestales. Sí, mira, alguien quemando a propósito. ¿Tiene algo con fuerza para Colombia? Vienen lluvias, sí, lluvias, inundaciones. Viene el incremento de los precios de los alimentos también por el tema de sequías, incendios que se va a presentar en Colombia. Viene un sismo fuerte. Ojalá que no sea un terremoto. Veo aquí un sismo de magnitud entre 5.8. Ojalá que no sea terremoto de 6.3. Pero sí, aquí hay algo que se va a estar dando. Veo un movimiento en Colombia. Movimiento sísmico. Y es una parte donde creo que no tiembla tanto. Es en el centro, lo veo más esto, que se va a estar dando. En una parte, se va a sentir como que Medellín, Santander, esas zonas. Sí, en el centro. Sí, un poco fuerte va a ser ese sismo. De manera que yo veo aquí un terremoto, ojalá que no. Veo un terremoto. Y vienen lluvias también. Vienen lluvias, las lluvias provocando grietas en las casas también. O colapso, las casas que estén más frágiles, sí. Viene un fuerte sismo para Colombia. Entre 5.8 y 6.3. Pero igual el aviso de que probablemente es un terremoto, ¿no? Pero no pasa nada. Solo es el susto, nada más que se va a sentir. Al parecer es de noche, ojalá que no. Pero me parece que es de noche, puede ser las 5 o 6 de la tarde, por ahí. Sí, eso es lo que viene para Colombia. Sur de Perú. ¿Qué viene para el sur de Perú en las próximas semanas en cuanto a sismos, desastres naturales? Veamos. Sur de Perú, miren. Si continúa habiendo incendios forestales, ya saben que es porque hay gente de poder ahí manejando todo. Se elevan los precios de los alimentos. Energía ciclónica viene también para el sur de Perú, centro de Perú. Inundaciones, fuertes lluvias. Vienen aquí más incendios forestales. Personas huyendo también de los incendios forestales. Mucha lluvia. Señales en los cielos. Energía ciclónica. Derrumbe. Es mucho cuidado con deslizamiento de tierra que cae, con el agua también. Sí, este es producto de la naturaleza, esto sí. Mucho derrumbe en el sur. Siento, aquí percibo un sismo, sí, de 5.2 en el sur del Perú. Va a estar temblando estas zonas. De repente en el sur no son dos sismos por ahí. Es en la zona de Arequipa, Moquehua, Tacna. Uno también puede ser que tiemble, pero siento más que es hacia la costa porque veo aquí el mar. Sí, como que de noche. Un sismo pequeño. Y viene aquí también, veo como que casas afectadas también. Sí, viviendas afectadas por las lluvias. Miren, personas del poder conspirando para los incendios forestales. Esto se va a continuar dando en el sur de Perú también. Pero como que todavía durante el mes de octubre, fuego. No va a controlarse todavía esto. Porque aquí es como que ya parece que están apagando, pero viene aquí energía ciclónica. Como que vientos fuertes, lluvias donde... O sea, esperanza con que la lluvia va a caer donde está habiendo incendios forestales, pero total que cae en otro lado. Y lo que sí cae encima de los incendios forestales son los fuertes vientos. O sea, eso no ayuda, incrementa, jala más la energía de los incendios y se vuelve una tarea ardua, ¿no? Aquí para los bomberos siento esto como que manipulado todo, miren. O sea, hay algo aquí dirigido. Mira, personas del poder en el sur de Perú. Y viene un sismo de 5.2. Norte de Chile. ¿Qué viene para el norte de Chile? Wow, salió esta carta. Vienen también lluvias, inundaciones. Sí, para el norte de Chile. Vamos a ver qué más. Durante octubre se siente una energía de lluvias que viene en las partes fuertes del mundo. Pero ahora mismo sí lo siento ya que viene para América Central y América del Norte, por donde están atravesándose los huracanes y clones. Sí. Norte de Chile. Va a estar lloviendo en una zona donde no debería llover. Sí, es que aquí veo un intercambio como que lluvias en zonas de desierto, en zonas áridas, pero no donde debería llover, que es en los campos de cultivo. Veo una zona árida que va a llover bastante. Sí. Fuertes vientos, viene sequía también para Chile. Incrementa de precio los alimentos. Incendios forestales veo en una zona del norte de Chile, pero también veo en el centro de Chile aquí un poco más fuerte. Como que algo a propósito. Sí, miren, personas quemando aquí y esto como que siendo vendido. Aquí también una energía ciclónica viene para el norte de Chile. Sí, miren, incendios forestales van a continuar. Veo aquí un sismo de magnitud 5.4 en el norte de Chile. Esta zona, Antofagasta, Atacama y un poco hacia el centro norte de Chile se va a sentir. Incendios forestales veo otra vez casas, viviendas incendiándose. Esto ya se pasó de control, ya miren, ya se pasó de límite esto, miren. Nuevamente casas incendiándose. Esto lo veo más hacia el centro de Chile. Miren, casas incendiándose. También en una zona del norte de Chile, pero veo casas que están ardiendo en llamas aquí por los incendios forestales. No respetan nada. En control aquí del gobierno, bueno, de los gobiernos, aquí algo dirigido. Siempre sale esta carta. Como que estos terrenos después son vendidos así como si nada. Como si fuera netamente de ellos, ¿no? Cuando aquí están haciendo cosas a espaldas de nosotros, de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, y así en todos los gobiernos están dando lo mismo. Es como que una ley aquí que se ha hecho mundial, ¿no? Al parecer. Vamos a quemar aquí. No nos importan los animales, la flora, nada. No nos importa nada ni las viviendas que estén por allí. Ni el trabajo de la gente. Y vamos a quemar eso y lo vendemos para otras cosas aquí. No simplemente porque en esa zona haya petróleo. No veo que en todos los lugares donde estén incendiando haya petróleo, no. Pero sí para otras cosas. Aquí lo venden para otras cosas privadas. Esto es lo que se va a estar viviendo en el norte de Chile y en una parte del centro también. Y los incendios que los veo en el centro de Chile, aquí nuevamente. Continuamos con Europa. ¿Qué viene para Europa en cuanto a sismos y desastres naturales? Veo aquí también en Europa incendios forestales. Veo una zona de España, Italia, Grecia. Sumado a esto, sequías. Sequías en varios países de Europa. No solamente los que he mencionado en cuanto a incendios forestales. Viene lluvias también. España, Italia, Grecia, Francia también. Europa central, lluvias. Tiene un cambio. Europa, ya les dije, se ha vuelto sísmica a partir de ese sismo que ha habido. Es que están haciendo volcanes. Veo aquí próximamente, hacia final de octubre, seguramente un volcán ahí con movimiento. En Europa. Fuertes vientos aquí en Europa. Sí, acompañado de lluvias. Es una energía ciclónica caída de nieve también. Se empieza ya a caer nieve en Europa central, en otras zonas de Europa, Inglaterra, los países que están arriba también, nórdicos. Veo aquí, mi espiritual está diciendo tormenta de nieve, algo se aproxima. Como que nieve cubriendo las casas en Europa. Van a caer como que rocas de nieve próximamente. Mucho cuidado. Eso al salir a la calle, pues lastima, ¿no? Porque pesan esas bolas de nieve que empiezan a caer. Veo lluvias. Sí, miren, señales de los cielos en varias partes de Europa. Y aquí, sobre todo en Italia. Siento en la parte norte de Italia algo va a suceder con respecto al mar. Mucho movimiento del mar veo en la zona norte de Italia. Y veo también los ríos secándose en varias partes de Europa. Sí, vienen sequías. También aquí. Se va a sentir la sequía. Ausencia de lluvias. Y muchas inundaciones. Me marcan inundaciones también que aún vienen. Producto de las fuertes lluvias. O sea, en los países que les estoy diciendo, España, Italia, Turquía, Europa Central, va a continuar con las lluvias. Y veo más casas sumergidas también. Se corta la electricidad también producto de estas lluvias. Y así una energía un poco fuerte. No veo aquí algún sismo fuerte, un terremoto, no. Me marca más desastres naturales con agua. Aquí también para Europa. Una energía ciclónica. Tormenta de nieve, me dice medio espiritual. Cubriendo casas. Incluso aquí una zona de ciudad, una capital, al parecer. Sí. Eso es lo que viene para Europa. Asia. ¿Qué viene para Asia en las próximas semanas en cuanto a sismos y desastres naturales? Veamos. Sigo viendo una erupción volcánica en Asia. Parece que es en Japón. Pero en una de las islas, sí. Viene también lluvias también para estas zonas. En India, Nepal, la parte de Indonesia, Filipinas. Sí. Veo que va a estar temblando en el mar. En cosas. Sí, mira, con fuerza. Viene aquí. Al parecer es un terremoto y su réplica. Sí, pero igual no se descarta. Así que igual, precaución. 6.9, 6.7 veo en Asia. Se puede estar dando en qué países. En Indonesia y este país, Filipinas. Veo aquí como que mucho movimiento en el mar también. Bien, Indonesia, Filipinas o estas islas también que están un poco apartadas. Islas Marianas, esas islas que están por allá más al fondo. Y de noche va a estar temblando. Sí, vienen fuertes sismos. Fuertes sismos me marca aquí por el mes de octubre. Sí, el sismo ese se va a sentir como que en tres países, algo así. Al parecer es más en la zona de Indonesia, sí, donde están esos países. Porque veo en esas zonas también como que fuertes vientos, huracanados. Sí, hay un tifón o algo así que se está formando por la zona de Indonesia, la parte sur de Asia. Sí. Vienen inundaciones también, manipuladas. Miren estas cartas. En Asia. O sea, luego de que llueve, ya para luego del 13 de octubre inundaciones. O antes de repente. Pero sí, se va a estar viendo toda esa energía. Veo dos terremotos. Ojalá que no, pero sí de 6.9, 6.7 se va a estar dando en Asia. Yo veo aquí una zona de mar. Ojalá que no se sienta en tierra, ¿no? Y bueno, esto es lo que viene para el mundo en general. Sí, en cuanto a sismos, desastres naturales. No olviden suscribirse al canal. El canal es Flesania Predicciones Mundiales. Nos estamos viendo hasta una próxima predicción. Adiós. 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 Gracias por ver el video.